¿Calor o frío? ¿Qué es como calor? ¿Morimos de calor? Bueno, pareciera que estamos en un lugar gélido. Pero la verdad es que estamos otra vez en los caminos de Guanajuato. En una de estas maravillas. ¿Para qué te cuento, hombre? Nos da el video. Pero sí hace calor. La ruta de hoy nos tenía preparadas varias sorpresas. Que bueno, ya las irás viendo. Pero para eso decidí tomar rutas secundarias. Una famosa ruta de los conventos. Así que en pareja, nuevamente, decidimos recorrer estos caminos de Guanajuato. Solo que en esta ocasión, decidí tomar un atajo que me evitaría 30, 35 kilómetros de carretera. Y en el cual se podrían disfrutar de unos paisajes, bueno, espectaculares. El GPS, como lo ves en la pantalla, me indicaba una vuelta, pues básicamente, en cuchilla. Descubrí que esto era únicamente para tomar un camino, pues ya no sé si secundario, terciario, cuaterciario, no sé cómo llamarle. Pero a final de cuentas, por ahorrarnos 30, 40 kilómetros, bien valía la pena. Así que decidimos tomar este camino, que no sé de qué nivel sea, con todas las sorpresas, virtudes. Obviamente también precauciones. Pero por lo regular, este tipo de caminos siempre tiene cosas buenas que regalarte. ¿No crees? Pues la terracería nuevamente se hacía presente en nuestro camino. Pero la verdad, ¿ya por qué sufrir, hombre? A ver, un camino sin adversidad podría parecerse a una comida sin sal. ¡Qué desabrido! Así que, en vez de sufrir y resistirte, mejor disfruta. Y mira, que estos caminos por lo regular siempre, siempre tienen una recompensa. Así que, poco nos duró el gusto de la terracería, cuando el pavimento se hizo presente. Pero despuesito de la entrada del pavimento, llegamos a uno de esos lugares donde transitarlos se vive paz. Y no hubiéramos llegado si no hubiéramos explorado estos extraños caminos de Guanajuato. Mira, hemos recorrido muchos caminos y hemos visto muchas maravillas en nuestro estado, Guanajuato. Pero déjame decirte que en la Comunidad de Las Cruces, en el municipio de Acámbaro, quizá pueda encontrar uno de los que se han convertido en mis favoritos. El Tac Majal Mexicano. Obviamente inspirado en el que está en la India. Pero a diferencia de aquel que es una tumba, este es un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Un templo en una comunidad tan pequeña que da muestra de que cuando la gente aspira a lo grande, lo puede alcanzar. Y bien mejor para contarnos la historia de este lugar, que las propias personas que han participado en su construcción o que han sido testigos de este evento. La señora Rosa Aguilar nos compartió un poquito de la historia de este lugar. Este templo lo han hecho los hijos ausentes de aquí de las Cruces Guanajuato. Llevan 14 años haciéndolo y todavía no terminan. Cuando dice usted, hijos ausentes, quiero pensar que son los que se migraron para buscar una mejor vida, pero le invierten a su tierra. Así es. Ah, qué bonito. Que todos mandan remesas para hacer esto. Es que está increíble. Entonces tienen 14 años construyendo esta maravilla. Construyendo esto. Y todavía le falta. Y todavía le falta, pero... Ya tomó forma, ¿no? Usted no lo ha conocido por dentro. No, y queríamos verlo, pero... Ah, bueno, ahorita se les abre la puerta. Ahorita se les abre la puerta para que pasen a verlo. Me encantaría poder transmitirlo aquí a todos los que vengan e invitarlos. Ahorita le digo al señor, a don Juventino, que tiene 92 años. Ah, qué cara. Para que haga, les haga el favor de abrir. Igual. ¿Qué? 92 años. Qué bárbaro, qué bien está usted, eh. Ay, qué bien. Bueno, pues hasta yo estoy cansado, mire, con 50, usted me gana casi con el doble y yo me ando queje y queje, yo le guste re bien. Bien. En este mundo tan acelerado, tan caótico, tan estresante, es necesario a veces hacer una pausa, respirar y tranquilizarte. Este, este lugar te invita a la tranquilidad y a la paz. Si algún día quieres hacer una pausa, ven a este lugar. Seguro vas a encontrar tranquilidad. Inspirados de esta majestuosa obra y agradecidos con Doña Rosa y Don Juventino, nuevamente tomamos el camino con destino al siguiente lugar que teníamos planeado mostrarte el día de hoy. Pero al llegar a la ciudad de Acámbaro, no pude resistir la tentación de romper el programa y hacer un alto para observar un puente de piedra que llamó poderosamente la atención. El puente de piedra del siglo XVII, que me recordaba mucho a un puente que está en la ciudad de Celaya. Más tarde, vi por qué el parecido. Sencillo, el autor, el arquitecto, fue el mismo. El arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, o también conocido como el Miguel Ángel Mexicano, fue el gran diseñador de estas obras. No resistí la tentación solamente de transitarlo por arriba. Así que también quise conocer la parte de abajo, los arcos, el motivo de su construcción. Simplemente pasar por arriba el río Lerma y comunicar en aquel momento Michoacán con el Bajío. Una obra centenaria que vale la pena visitar. Pero había que seguir con el plan. Y enfocamos la moto hacia el titán, hacia el gigante del Bajío. El cerro del Culiacán, quien, en sus faldas, encontramos una maravilla natural. Yuriria es uno de los pueblos mágicos del estado de Guanajuato. Conocido por su laguna, por su convento, por su historia. Pero ese día descubrí un cráter en la ciudad cuando volaba el dron. Así que no resistí la tentación y simplemente enfilé la moto. Te comparto la ruta para que veas lo cerca que se encuentra este cráter del centro de la ciudad. Acompáñame. Calculo que deben ser alrededor de 800 metros el recorrido desde el centro de la ciudad hasta este maravilloso lugar que este día yo estaba descubriendo. Pero no fue lo único que descubrí. Resulta ser que este lugar es justo el que le da el nombre a la ciudad de Yuriria. Ya que la palabra purépecha, Yuriria Púndaro, significa lugar del lago de sangre. Y es que se le llama así porque pasa una cosa aparentemente sobrenatural. Cuando va a temblar, cuando hay un movimiento sísmico telúrico, se libera azufre en el subsuelo de este lago y se tiñe de rojo. Y por eso el nombre. De 700 metros aproximadamente en su parte más larga y 550 en la más ancha, esta es una maravilla que me sorprendió. Después de haber vuelto a modificar el plan original, lo volvimos a retomar. Así que nos dirigimos al convento de San Agustín, o el templo de San Pedro y San Pablo. Un majestuoso edificio que se construyó por allá entre 1550 y 1559. Principalmente promovido por la iglesia. Por Fray Diego de Chávez y Alvarado, quien contrató, o bueno, pidió ayuda a otro colega religioso, pero también arquitecto, Pedro del Toro, para poder realizar esto. Reservándose la vista de los monjes a la laguna de Yuriri. Que también, déjame decirte que fue construida por el mismo Fray Diego de Chávez y Alvarado. Y sirvió como un vaso regulador del río Lerma, con una superficie superior a los 80 kilómetros cuadrados. Pero hoy... Es la laguna, pero ni parece laguna. Es que es increíble la cantidad de lirio acuático que hay. Yo había entendido que esto no aportaba mucho a la fauna. Pero mira, déjame ver, voy a voltear la cámara. A ver, si lo alcanzas, a ver. Ahí hay muchos pececitos. No sé si la lente la alcancé a sacar. Pero, curiosamente, solo en esta parte, ¿no? Bueno, pues esta es la laguna de Yuriri. Este sería el embarcadero, que de embarcadero, pues... Pareciera ser que puedes caminar. Hasta quién sabe dónde, ¿no? Se vería esto espectacular. Así, tipo... Me acordé de la laguna de Catamaco, pero este lirio no deja ver absolutamente nada. Pues era hora de regresar a la carretera para ir a nuestro siguiente destino. Pero la laguna de Yuriri nos acompañó por muchos kilómetros al costado derecho de la carretera, dando muestras del tamaño que tiene esta espectacular y hermosa obra. Pues nuevamente a circular por carreteras secundarias. Pero ahora llegaríamos a un destino de esos mágicos, místicos. Rincón de Paranguero, otro cráter que pertenece a las siete luminarias, cuya característica principal es que para poder adentrarte en él, hay que caminar un túnel que mide entre 500 y 700 metros. ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, gracias! La gente se ha hecho con mucho misterio. Es un cráter lo que se puede ver. Y todo esto es sal. Es un salar, debe ser, debe ser... No sé si sea sal o sea cal o sea un material caliche, no sé. ¿Tú quieres probar? No, yo no pruebo nada. ¿Tú pruebas? A ver. No, 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 no hagas eso. No, no, no hagas eso. Hay un poco de agua. Quiero pensar que en época de lluvias, por lo asentado, pues esto se debe de llenar mucho más. Debe ser un tema bastante padre. Y bueno, pues el cerro debe de ponerse verde, ¿no? Pero la verdad es que es todo un lugar padrísimo. Digo, y de estos hay 7. Aquí en Valle de Santiago, ¿eh? Sí, buen punto. ¿Cuál es el consejo? Traer lentes. Sí, porque está tan blanco esto que la verdad lastima los ojos si no te los traes. Entonces, vamos a ver qué encontramos aquí ahorita. El cráter de Rincón de Parangueo es el único que tiene un túnel de acceso. Y este fue construido simplemente para extraer agua para riego de sembradíos. Solo que el hacendado que lo hizo no consideró que la alta alcalinidad, el agua que aquí se almacena, no es óptima ni para la agricultura ni para el ganado. Pero eso, eso no impidió que de esta obra surgieran muchas leyendas. Hay más leyendas, más historias. Por ejemplo, una de ellas también que es muy famosa, es que cuando el hacendado estaba haciendo el túnel, mucha gente de la comunidad tenía curiosidad por saber qué era lo que estaba haciendo el hacendado. Por ejemplo, pensaban que estaba sacando algún mineral, como oro, plata, etc. Lo cual provocaba que muchos de ellos entraran sin protección, sin permiso, y esto ocasionaba derrumbes. No sé si se dieron cuenta, en la parte más estrecha donde están los ladrillos, ahí es donde había muchos derrumbes. De hecho, muchas personas, bueno, se cree que muchas personas llegaron a ser sepultadas ahí. Cuando una persona muere en un derrumbe, en aquellos tiempos se tenía la creencia de que su arma sostenía esa parte, se les conocía como pilares humanos. Para esto, los cuerpos eran sepultados en las paredes. Esta historia no nada más es de aquí, sino que también la pueden escuchar en Guanajuato, en los lugares. En Ciccatecas la escuché. Eso se le conoce como los pilares humanos. Algo bien interesante aquí es que para hacer el túnel, como le dice, lo mandaron a traer a 16 guanapateses mineros. Y para hacerlo se fueron viendo con aquella piedra, mira, que está ahí en el cerro. Está así parada, mire. Sí, ¿cómo no? Se le llama el guardián o el vigilante. Aquí abre un pequeño paréntesis. Esa piedra tiene su propia historia, su propia leyenda. Anteriormente, antes de que llegaran los españoles, como sabemos, dentro de México, dentro de toda América, ya había civilizaciones, que eran las etnias prehispánicas que habitaban. En México, o bueno, más claramente aquí en el estado de Guanajuato y Michoacán, centro del país, teniendo la influencia de culturas purépecha, que es más reconocida en Michoacán, pero también habitó en Guanajuato. Eran nómadas de este Otomí y Tarascos. Y dentro del lugar podemos encontrar vestigios arqueológicos. Estos son parte de los vestigios arqueológicos. Que se pueden encontrar dentro del lugar. Ese era para hacer como juguetes. Lo usaban para helar, también lo utilizaban para helar. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Y pues las vasijas. Las vasijas, qué bonito. Mira un cafecito. ¡Muy para agua! Estar a toda la banda aquí, que te puedes echar una... Aquí en el local la bebida es refrescante y te platican historias, mezcalitos. ¿Cómo se llaman? Aquí el lugar se llama Liricua. Liricua. ¿Qué es el nombre del volcán? El Purépecho. Que se vengan todos aquí a visitar a los amigos. Que vengan a este lugar, es muy tranquilo y también muy familiar para que vengan a visitar. Claro. Cuando estén visitando. Muchas gracias. En el camino de regreso a casa nos dimos cuenta que llevábamos en el equipaje emociones, aventura, conocimientos e historia. Esperemos pronto volver a llenar ese equipaje en otros caminos. Y qué mejor que con el viento en la cara. Acompáñanos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!